Estamos hablando de una mujer que tomaba las decisiones de la mano con Aymael Guzmán. Lo único que escuchamos era los gemidos, el llanto. De las personas que cometieron estas atrocidades están saliendo libres. Hola a todos, yo soy Arianna Lira, bienvenidos a Contra Corriente. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la liberación de senderistas de la prisión, específicamente sobre Marta Huatay, que acaba de salir libre el lunes pasado. Vamos a explicar quién es Marta Huatay, quién fue en Sendero Luminoso, y sobre todo, qué vínculo tuvo con el atentado de Tarata de 1992. Y para terminar, vamos a conversar con una sobreviviente de este atentado para poder tener un vistazo de lo sanguinario que fueron los daños que ocasionó este ataque terrorista de Sendero Luminoso. Hace poco más de un mes liberaron a Maritza Garrido Leca, la mujer que tenía escondida a Aymael Guzmán, cuando lo encontraron. Luego, el lunes pasado, ha salido libre Marta Huatay, de quien vamos a hablar en este programa, y en lo que queda del año se espera que salgan libres al menos siete condenados por terrorismo. Entonces, ¿por qué los liberan? La gente se pregunta por qué están saliendo libres. ¿Es porque los han perdonado? No. ¿Es porque han apelado a algún juicio y han logrado salir de la cárcel? Tampoco. Es por un hecho muy simple. Estas personas ya cumplieron su condena. Entonces debe quedar claro que acá nada tiene que ver con el perdón de estas personas sanguinarias, de estos terroristas y de estos asesinos, sino que se ha terminado de cumplir la pena que el Poder Judicial les impuso en su momento, según lo que estaba escrito en el Código Penal. ¿Quién es entonces esta Marta Huatay que acaba de salir de prisión después de haber sido condenada por el delito de terrorismo? Marta Huatay no es cualquier senderista. Todos ya hemos escuchado suficiente sobre Maritza Garrido Leca. Pero la verdad es que Maritza Garrido Leca no tenía ningún rol de ninguna importancia dentro de Sendero Luminoso. Es una persona sumamente peligrosa. Fue una persona además que le hizo muchísimo daño al país. Pero digamos que en términos de peligrosidad, Maritza Garrido Leca es un chancay de A20 comparada con Marta Huatay. Y es por eso que es tan importante que entendamos que Marta Huatay y que esté libre por la calle es un peligro real. Estamos hablando de una de las cabecillas de Sendero Luminoso. Estamos hablando de una mujer que tomaba las decisiones de la mano con Adimael Guzmán. Una de los miembros de la cúpula senderista. Una de las personas que tomaba las decisiones acerca de los atentados terroristas. Una de las personas de máxima confianza del presidente Gonzalo Adimael Guzmán. Repasemos entonces un poco la carrera de Marta Huatay alias Camarada Rosa por Sendero Luminoso. En un principio, Marta Huatay, antes de tomar el rol sanguinario y asqueroso que tuvo en Sendero Luminoso al momento de planificar y ejecutar atentados terroristas, era un personaje público. Ella era conocida como la abogada del pueblo entre los terroristas. ¿Por qué? Porque se encargaba de defender a los senderistas que iban presos por terrorismo. Luego, sin embargo, Marta Huatay pasó a la clandestinidad. Dejó de ser reconocida como la abogada del pueblo porque desapareció de la imagen pública. ¿Para qué se fue? ¿Por qué pasó a la clandestinidad? Porque se integró a Socorro Popular. ¿Qué era Socorro Popular? Y es bien importante que entendamos esto. Socorro Popular, en principio, era un órgano de Sendero Luminoso que estaba encargado solamente de dar apoyo logístico y apoyo médico a la organización terrorista, pero no tenía ningún fin militar ni tenía un rol directo en las acciones terroristas. Sin embargo, luego, Socorro Popular pasó a ser un órgano militar y no a ser un órgano militar cualquiera, sino a ser la facción senderista encargada de ejecutar, planear, supervisar y evaluar los atentados terroristas en Lima. Ahora, si bien Marta Huatay pasó a integrar Socorro Popular recién en 1988, en 1991 pasó a ser la directora de esta organización. Entonces, para repasar, ¿de qué se cargaba Socorro Popular? Uno, organizaban los atentados selectivos, que quiere decir, decidían a qué personaje importante debían asesinar para dar un mensaje, que en la mayoría eran empresarios, eran sindicalistas, eran banqueros, eran políticos. Y número dos, planificaban, ejecutaban, supervisaban y evaluaban los atentados de Sendero Luminoso a nivel Lima. Todo esto con Marta Huatay a la cabeza. Ahora que ya tenemos una idea del nivel de peligrosidad de esta mujer, vamos a ver exactamente de qué se le encontró culpable. 14 asesinatos selectivos, 16 emboscadas a policías muertos y heridos, 4 atentados con explosivos a agencias bancarias, porque los bancos simbolizaban el poder capitalista contra el que Sendero Luminoso luchaba, y 16 atentados a instalaciones diversas. Dos cosas de las que se están hablando acerca de Marta Huatay ahora que ha salido de prisión. En primer lugar, que ha salido de prisión sin pagar la reparación civil. La reparación civil es un monto, es una cantidad de plata que se impone cuando el delito que tú cometes ocasiona un daño. Ahora, ¿por qué ha salido Marta Huatay de prisión sin haber pagado esta reparación civil que se le había impuesto? Simple. En primer lugar, porque nuestra constitución dice que no hay prisión por deudas. Y por lo tanto, alguien que no haya pagado algo no es suficiente para permanecer en prisión. En segundo lugar, porque esta reparación civil, que es por un monto de 3.700 millones de soles, no fue impuesto únicamente a Marta Huatay, sino a otros 11 miembros de la cúpula senderista de manera solidaria. ¿Qué significa esto de manera solidaria? Significa que ellos tienen que pagar esta cantidad de plata entre todos, pero como sea. Se le puede cobrar a uno, se le puede cobrar a la mitad, se le puede cobrar a todos en partes iguales. Y lo que normalmente se hace es se le cobra al que tiene más plata. Es decir, no importa quién la pague de los 12, pero alguien la paga. Entonces, ¿puede Marta Huatay nunca pagar la reparación civil? Por supuesto. ¿Por qué? Porque para pagar la reparación civil primero tienes que tener plata para que te la puedan embargar. Si no tienes plata, bueno, tienes que tener bienes. ¿Qué pasa si no tienes bienes a tu nombre? Entonces no tienen que cobrarte. Entonces sí, podría ser que se muera y que nunca pague un sol por los daños que ocasionó por sus delitos. Ahora, ¿a quién va la plata de la reparación civil? Que es bien importante. ¿Qué pasa? Cuando tú cometes un delito y ocasionas un daño, si se identifica a la persona específica o a las personas específicas a las que les ocasionaste ese daño, la plata va para ellos. Pero en delitos como terrorismo hay un problema, que es que no se puede identificar siempre claramente quiénes son las víctimas del delito. Entonces, en esos casos se considera que la víctima es la sociedad y por ende la plata va al Estado. Segundo tema del que se está hablando ahora que Marta Huatay está libre. Hemos dicho ya que ella era reconocida como la abogada del pueblo porque defendía a los terroristas presos. Y es que claro, ella es abogada. Ahora, el problema es que ella sigue inscrita en el Colegio de Abogados de Lima y esto significa que nada le impide ejercer la abogacía. Entonces, imaginémonos, esta persona libre, ¿y qué puede hacer si no tiene ningún trabajo? Porque nadie la va a contratar en ningún sitio, nadie quiere tener una terrorista cerca. ¿Qué le puede quedar más que defender a los terroristas que siguen presos o quizás defender a fachadas políticas senderistas como el Mubadez? Otro asunto importantísimo es la vinculación que podría tener Marta Huatay con el atentado de Tarata. El 16 de julio de 1992 explotaron dos cochebombas en la calle Tarata de Miraflores que dejaron 25 muertos y alrededor de 200 heridos. Marta Huatay en 1992 era nada más y nada menos que la cabeza, la máxima autoridad de Socorro Popular. Por lo tanto, si Socorro Popular no fue quien dio la orden de ejecutar el atentado de Tarata, si Socorro Popular no tuvo nada que ver con el atentado de Tarata, ¿quién fue? Si Marta Huatay era quien se encargaba de ejecutar los atentados a nivel Lima, ¿cómo no sabía de este atentado que fue el más sanguinario a nivel urbano en Lima? ¿Quién fue si no fue esta mujer? Ahora bien, no hay prueba expresa de que Socorro Popular haya tenido que ver, y por lo tanto Marta Huatay, en el atentado de Tarata. Pero lo que sí ha pasado es que uno de los otros cabecillas terroristas, Oscar Ramírez Durán, alias camarada Feliciano, es decir, no estamos hablando de cualquier persona, sino otra de las máximas autoridades de Sendero Luminoso, ha dicho hace poco que Huatay debía haber sabido por su posición acerca del atentado de Tarata. Ahora bien, hay un juicio en curso ahorita por el atentado de Tarata, por el que además está siendo procesado Aymar del Guzmán. Pero Marta Huatay no está incluida como investigada o procesada en este juicio. ¿Por qué? Si bien la Fiscalía Antiterrorista le ha pedido al Poder Judicial que la incluya, sobre todo a raíz de esta declaración del camarada Feliciano que dice que ella no tenía cómo no saber acerca de este atentado, la Sala Penal ha dicho que una simple declaración no es suficiente para acabar con la presunción de inocencia de Marta Huatay. Estamos hablando de una de las cabecillas de Sendero Luminoso, camarada Feliciano, una de las máximas autoridades que señala con el dedo a una de sus compañeras, a una de las personas con las que trabajó codo a codo. No es cualquier declaración, es una declaración de peso, no se debería tomar tan a la ligera. Así que esperemos realmente que se llegue a incluir a Marta Huatay. Decíamos hace un rato que a veces pasa que no se pueden identificar las víctimas directas del daño de un delito, pero en algunos casos sí se puede. Vamos a conversar ahora con Angélica Jiménez. Angélica es una sobreviviente al atentado de Tarata. Ella vivió en un octavo piso en la calle y tenía un hijito de dos años y estaba además embarazada de cinco meses. Las ondas expansivas de las bombas atrofiaron el cerebro del hijo que tenía en la barriga y ahora Sebastián, que tiene 25 años, no puede hablar, sufre de Parkinson y de muchas otras complicaciones médicas. Angélica además quedó ciega luego del atentado. Entonces hablamos de casi 200 víctimas del atentado de Tarata. Vamos a ponerle cara a una para poder ver los estragos que esta asquerosa y repugnante guerra popular dejó con tantas personas inocentes desamparadas. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero que nada yo te quiero agradecer por estar acá con nosotros. Angélica, yo no sé si es que es muy atrevido de mi parte pedirte que me cuentes un poco sobre el momento del atentado. Yo tenía, estaba con mi familia, con mi hijo mayor. De dos años, ¿no? De dos años, cuando salimos volando por el aire, pues, ¿no? Como producto de esta terrible explosión, todo se oscureció y nos levantó en peso, pero, ¿qué te digo? Pues cinco metros, ¿no? Y nos estrelló contra la pared. Luego caímos y lo único que escuchamos eran los gemidos, el llanto, no se veía nada, todo estaba completamente oscuro y de pronto el terrible olor ha quemado del incendio que comenzaba a extenderse la urgencia de salir. Así que hemos tenido que, nosotros vivíamos en el octavo piso, hemos tenido que saltar de un piso a otro dejándonos caer porque no había ya escalera. Y tú embarazada. Y yo embarazada, ¿no? Decía, tengo que vivir, ¿no? Tengo que vivir. Y yo, mi bebé y mi hijo, ¿no? Y bueno, toda mi familia estaba también, mi esposo, nuestra, la señora, la chica que nos ayudaba. Y yo sangrando por acá porque me había abierto completamente en el cuello, ¿no? Y no sé cómo llegué abajo. Al final me tiré en la banda de los bomberos y de ahí ya no me acuerdo más. He estado inconsciente muchos días. ¿Qué te hace sentir, Angélica, a ti ver que están saliendo libres los terroristas que han cumplido su condena? Es un desconcierto total, ¿no? El que uno siente al ver tanta maldad, bueno, libre nuevamente, ¿no? Y sentir un poco también la incertidumbre de, Dios mío, volvería a ocurrir, ¿no? ¿Tienes miedo? ¿Sientes miedo ahora que estas personas están saliendo libres? Mira, después de todo lo que he vivido, yo no diría miedo exactamente porque ya lo pasé, ¿no? Ya no es algo desconocido para mí el dolor. Pero sí creo que es muy riesgoso. El hecho de que estas personas estén libres, pues, pone a nuestro país en una situación muy vulnerable porque ellos tienen en su mayoría una, entre el liderazgo, ¿no?, del grupo terrorista que está saliendo en libertad. Hay gente muy inteligente. Todos sabemos que la cuna de esta ideología fue una universidad pública, exacto, ¿no? Entonces, fui en esas aulas, luego pasó a San Marcos, ¿no?, donde se gestó, donde se hizo la gestación de estas ideologías. Entonces, son personas que tienen la capacidad de llegar a los jóvenes porque uno... Mediante la enseñanza, ¿no? Mediante la enseñanza. ¿Y tú eres profesora? Sí. ¿Qué enseñas? Bueno, yo enseño francés en la especialidad de la fonética, que es lo que me encanta. Pero he sido profesora de matemáticas también. Tuve que cambiar de especialidad debido a la lesión que me produjo el atentado. La explosión dentro del líquido amniótico destrozó el cerebro de Sebastián. Si tú ves el diagnóstico por imágenes, ves, pues, pedacitos de cerebro, ¿no? No está completo. Entonces, una de las zonas más dañadas es el lenguaje. Sebastián no puede hablar. No puede hablar. Ni una palabra. Ni una palabra. Ni una. Ninguna. Y, bueno, también su parte cognitiva corresponde a la de un niño de un año, ¿no? Tiene una lesión cerebral muy severa. ¿Cuándo y cómo has logrado perdonar a estas personas que tanto daño han hecho? Yo creo que fue, para responder a tu pregunta, en ese periodo de oscuridad total, mientras me preparaba para hacer frente a la ceguera y mientras decía, Dios mío, dame la fuerza para hacer frente a lo que viene pensando que iba a estar ciega. Y ahí me di cuenta que lo primero, ante todo, era la fuerza emocional, la sanidad emocional y esa decisión de no permitir que todo lo que había ocurrido arruine mi vida. Angélica, yo me imagino que después por todos los daños físicos que sufriste tú a raíz del atentado, todos los daños que viene sufriendo, además, Sebastián, con todos los problemas que tiene, ha tenido que incurrir en una cantidad inmensa de gastos económicos, ¿no? Así es. ¿Y el Estado no te ha indemnizado? Hasta ahora nada. Nada. Bueno, cuando Sebastián era menor de edad, yo lo tenía como dependiente y me daban en el Seguro Social sus medicinas, pero cuando Sebastián cumplió 18 años, me las quitaron, ¿no? Porque aduciendo que ella era mayor de edad y que ya no le correspondía ese beneficio. Y de pronto me vi trabajando tanto, 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 tantos sábados y domingos para las medicinas de Sebastián. Y llegó un momento en que dije, bueno, qué injusto, ¿no? Qué injusto, además, porque estamos hablando de una cantidad de, ¿cuánto decíamos? Bárbara, 3.700 millones de soles en reparaciones civiles que se les han impuesto, pues, a Marta Botai y a las otras 11 miembros de la cúpula, de la cúpula de Sendero Luminoso que no se han pagado, ¿no? O sea, seguimos esperando. No solo no ha habido ningún beneficio, sino que todavía estamos pagando las medicinas de Sebastián. Yo de verdad, Angélica, no puedo llegar a entender cómo es que tu caso, siendo público como es, porque tú ya has hablado con otros medios, ¿cuántas personas más habrán como tú? Ni un solo reparación civil y estas personas, yo no sé qué es lo que está impidiendo que se les embargue, lo que se les tenga que embargar para pagar la reparación de estas personas de la cúpula terrorista, pero acá no estamos hablando solamente de ti, sino de tu hijo, ¿no? Así es. Y el Estado no solo es que no ha podido hacer efectiva estas reparaciones de ti, sino que no te facilita las cosas. Es que son miles. El gran problema es que la gente no se imagina hasta qué punto los terroristas hicieron daño al Perú, las miles de personas que sufrieron los estragos del terrorismo. Y esto es lo que yo vi, pero ¿cuántos más habrán? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Angélica, ¿qué edad tienen tus alumnos de la universidad? Ay, mis alumnos tienen entre 19 y 22 años. Tú eres plenamente consciente como docente del poder que tiene la docencia, además por lo que hablábamos antes, ¿no? De transmitir ideas, de formar a los jóvenes, que es justamente la manera en la que se reclutaban, se le vistan, ¿no? Así es. Tú eres tan consciente de esta responsabilidad. O sea, yo veo a los jóvenes que tienen sentimientos de rebelión frente a la injusticia, porque ven la pobreza, ven la miseria, ven el dolor, ven la desigualdad. Y su corazón se revela y dice, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Si hasta ahora no ha funcionado el sistema, si hasta ahora la democracia nos ha dado como fruto pobreza, miseria, desigualdad, dolor, entonces esto tiene que cambiar y hay que hacer algo radical para que esto, pues, no siga. ¿Tú has escuchado eso de tus alumnos? Constantemente. ¿Pero qué sientes cuando te dicen esas cosas, no? O sea, ¿qué sensación te da? Bueno, se prende la luz roja, ¿no? Porque yo valoro tanto que mis alumnos tengan ese deseo, esa sed de justicia. Pero hay que encaminarla. Hay que encaminarla, ¿no? Hay que enseñarles que la violencia solo genera violencia. Y que no se cura el dolor con más dolor. Hay que encaminar a los chicos. Hay que tratar de dar lo mejor de sí, enseñarles a dar lo mejor de sí. Para mí lo que siempre da resultado es sentarme al lado de mi estudiante y enseñarle a descubrir lo mejor de sí, lo mejor que él tiene. Oye, pero mira qué bien haces esto, ¿no? Mira, excelente, tu frase, qué bien construida está. ¿No? ¿Qué tal creatividad? Qué lindo. Entonces, en la medida en que él se siente útil, productivo, va descubriendo que eso es lo que tiene que hacer por su país. ¿Qué cosa de bueno, qué cualidad tengo yo que puede ayudar a empujar mi Perú hacia arriba? ¿De qué manera yo puedo contribuir al desarrollo de mi país? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi competencia especial que me hace diferente y que ayuda a mi Perú? ¿Qué puedo hacer yo por mi país y no puedo hacer mi país conmigo, no? Claro. Y no destruyendo, sino construyendo, ¿no? ¿Qué le dirías tú, Angélica, a las personas, a los chicos de mi generación? A los que no... A los que hemos tenido la suerte realmente, porque es una suerte, ¿no? Es una suerte no haber tenido que vivir estos episodios tan sombríos, de miedo, pero por otro lado creo que es una maldición también, porque no tenemos la capacidad de recordar a lo que no hemos vivido y por lo tanto no le damos la importancia de vida, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los chicos de mi generación que no saben bien qué es lo que pasó o qué es lo que podría repetirse, ¿no? Si es que no nos acordamos. Sí, bueno, yo les diría, chicos, la sociedad perfecta no existe. Chicos, injusticia hay en todas partes. Desigualdad social hay en todas partes. Dolor hay en todas partes. Pero cada uno de nosotros puede contribuir de manera única y especial a mejorar todo esto. Piensa de qué manera tú puedes empujar al Perú hacia arriba. Yo animo a los chicos a hurgar en nuestra historia, a leer las vidas de nuestros héroes, como cuando éramos chiquitos, ¿no? Y a desear con todo el alma, ¿no? Si en algún momento Miguel Grau o Bolognesi nos pueden escuchar, desear que ellos sonrían de ahí donde están al ver lo que hacemos. Y no digan, no, ¿pero qué estás haciendo? Así no, mira, yo di mi vida por el país, ¿tú qué estás haciendo? Para que el día que cierras los ojos digas, visión cumplida. Y no tengas, por el contrario, algo de que arrepentirte, que cargues una culpa, que cargues un peso en tu alma de, ¿no? De, caramba, pero ¿cómo fui capaz de hacer algo así? Y arruines tu vida con la infelicidad y la amargura, ¿no? Mira de qué manera puedes dejar las cosas un poquito mejor de lo que estaban. Y justamente por eso es que yo digo que no haber nacido en la época de violencia que pasó el Perú es una suerte inmensa, por un lado, pero también es una condena para el país. ¿Por qué? Porque nos hace muchas veces a nuestra generación indiferente, nos hace ignorante, nos hace ignorante, no sabemos lo que ha pasado, ¿no? Vemos tantos insultos en redes sociales, tantos insultos en el Congreso, en la política y tenemos una mujer que estaba embarazada cuando le explotaron dos bombas en la calle de su casa. Tenía un hijo de dos años, quedó ciega de un ojo. Y la vemos resiliente, diciendo, hazlo mejor por tu país. Creo que a veces debemos aprender a callarnos la boca cuando corresponde, hablar si es que vamos a aportar y sobre todo a recordar, sobre todo a querer aprender y a informarnos sobre lo que pasó en nuestro país. Porque las personas que cometieron estas atrocidades están saliendo libres. Y como dice Angélica, no son personas brutas, son personas muy inteligentes, son personas intelectuales, son personas que pueden volver a intentar instaurar las atrocidades que lograron cuando nosotros aún no habíamos nacido, pero que las heridas además perduran. informémonos, conozcamos, busquemos, tenemos los recursos, tenemos internet, tenemos a las personas mayores, pero sepamos lo que está pasando, estemos informados y no hay que olvidar nunca los periodos de violencia que hemos vivido en este país. Esto ha sido todo en Contracorriente por este domingo, nos vemos la próxima semana, déjenos sus comentarios y muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!